El pedazo coge el bus de la victoria y no iba nadie, un bus de esos viejos de pago de los antiguos y se sentó en la mitad y empieza a llover pues y empieza a caer una botella aquí y es que está, está y se echó y que que te pasa y que no es que me está cayendo una botella en la cabeza y se echó y que pero cambia de puerto y que pero con quién si aquí no va a nadie La botella es un robo Y el man que iba en el buque, que caía la gotera allí, sacó la mano por la ventana y que me decía bien topado Y el frío dice, mami, 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 que onda, el peor de los peces, y entonces me cagué ¿Qué? 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 No, pero repite lo que es. Ya lo dijo, ya lo dijo. ¿Cómo? ¿De qué? Y el man que se monta en el bus borraco. Papi, pero apaga el tele, porque no puedo mostrar pantalla. Eso. El man. Y se sienta en la mitad del bus. Y mira para atrás. De aquí para allá. Todos son unos balurtos. De aquí para adelante. Calidad. ¡Uy, mané, bacane! ¡Uy, mané, bacane! De aquí para allá. Puros sapos, hue madre. No es que ustedes no valen ni cinco. De aquí para allá. ¡Uy, monocuco, huellavero! ¡Ey, chofe! ¡Uy, monocuco, huellavero! Y había que el culo negro así cojaba y asentó en la banca atrás y se paró el negro. Y se la hace que hicimos. ¿Qué es lo que te está pasando a ti? Es que mi valecita, ¿qué? Es que si tú eres la casa, tú que hacía allá, te hecha pa' acá. ¡Echa pa' acá, valecita! ¡Uy, monocuco, huellavero! ¡Uy, monocuco, huellavero! ¡Echa, huelecita, tú que hacía allá, te hecha pa' acá! Te lo vamos a ver tremendo. ¡Uy, royaño! ¡Uy!